Muy contento del recibimiento que estamos teniendo y muy agradecido con el consorcio Puerto Quequén, que nos dio una mano muy grande. Muy, muy agradecido con el doctor Roja, con Marcelo, con todos los que están con ellos, que nos hayan preparado esto acá, donde nos dan el almuerzo para más de 100 personas. Así que muy, muy contento con ustedes. ¿Cuántos autos participando? 53 autos oficialmente. Se cayó en algunos últimos momentos porque realmente había más inscritos, pero bueno, de todo el país, nos estás viendo que hay de todo el país, desde Ushuaia hasta Córdoba, Santa Fe, bueno, no voy a nombrar, pero ahí estás viendo los coches, todo de todos lados. ¿En qué consiste la prueba? La prueba es un tema de tratar de, es como jugar al ajedrez, pero con un auto. Porque a vos te dan la velocidad, vos tenés que buscarla, y después que tenés la velocidad, tenés que mantenerla y ahí poner los tiempos vos. ¿Y cómo hacés? Porque un día de viento y todo eso. Entonces vienen renegando con el viento y con H y con B, pero realmente es una cosa así. Acá tienen ustedes un grupo, un adelgado del Barba, que compiten con muy buen éxito, son los únicos necochenses, nos gustaría que hubiera alguno más. Si alguien quiere participar, nosotros hacemos un campeonato en desarrollo, nosotros lo asesoramos, el que quiera, ahí es muy bienvenido. ¿Y en este caso qué tiempos tuvieron que cumplir? Bueno, una hora cincuenta de carrera, con distintos cambios de velocidades, en un momento venían a setenta y pico, en otro momento a setenta y nueve, van cambiando la velocidad, es una prueba de prueba y error. Sí, competimos desde desarrollo a San Cayetano, almorzamos en San Cayetano, muy agradecido también al municipio de San Cayetano, con gargaleón en la cabeza, y volvimos a desarrollo. Anoche hubo una carrera de regularidad a pie en la plaza principal, después hubo una pizza con cerveza, se comieron más de noventa pizzas, y esa prueba regulada era con alimentos perecederos, se recaudó alrededor, dice que alrededor de quinientos kilos de alimentos perecederos. Te digo, yo vi en donde se puso y era impresionante. Así que eso también es bueno para la ciudad. ¿Y ahora siguen para dónde? Ahora almuerzan acá, en la escollera, y volvemos a desarrollo, y esta noche la entrega de premio, y ahí se finaliza todo, y ahí salen todos mañana, cada uno para su lugar. O sea que el ganador se conoce esta noche allá en desarrollo. Esta noche en desarrollo. Son cuatro pruebas, donde se descarta una, y se hace de las tres mejores el ganador. ¡Gracias!